Bueno, nos ha pasado de todo, pero al fin estamos aquí. ¿Ha pasado algo? ¿Has olvidado la bronca que tuviste, Mono y tú? En serio tienes que sacar este tema otra vez. No ha pasado, si no hubiera sido por vuestra pelea, no habríamos conocido a Haru. Gracias, yo no podría hacer esto sin vuestra ayuda. No os des las gracias ahora, todavía falta el toque final. ¿Te refieres al aviso? ¿Qué tengo que hacer? Lo dolecida y quedaremos para concretar los detalles. Me repararé para ello, lo dejo en tus manos. Hola, buen señor. Las masas de francés que os esperan impacientes a ver qué tal el próximo ganarán los ladrones fantasmas. ¿Eres uno de los que estás deseando ver el castigo y le deparó al presidente de esa empresa? Sí. Aprecio tu sinceridad, yo tampoco puedo negar la emoción que siento en mi corazón. Está claro que tiene poder, su obligación moral es usarlo con sabiduría. La presión y las expectativas que soportan las personas excepcionales, las conozco bien. Bueno, como voy a casa. Se ha virado el tío. Sojiro, quiero que me enseñes a hacer curry. Son seis meses más. Sigue portándote bien, como hasta ahora, ¿vale? Uy, se acaba. Estoy en la mitad del juego. No. Ojalá supieras hacer curry especial de la casa. Así lo podríamos comer cuando quisiéramos. No puedo decirle que me enseñe. Eh, que pone en la esquina de florio. ¿Puedes usar las sobras? Tándwich de katsu. Aquí hay un puñado de ingredientes. ¿Podrías usarlo para hacer curry? Joder. Va al puertazo de hecho. ¿Y cómo aprendo a hacer curry? Sojiro, se va a hacer curry. ¿Puedes pedirle a Kawakami que lo haga por ti? Los que dicen Sojiro, se irán a la cafetera de esa hora. Tenlo en cuenta si tienes asuntos pendientes. Voy a ver qué hacer. No, no sabemos ya lo que hace. Le vamos avanzando, ¿vale? Dos cafelitos que me he preparado. Termo. Y aumenta el encanto. Me va bien. Te ha afectado a Guayano. Te ha afectado a Guayano. Vale, me voy a seguir haciendo más café. Y me parece que sonar un poco. Mañana nos espera un gran día. Pues yo creo que con el despertar del tío de este llegamos al 100, ¿no? Parece que el vicirector está al borde del precipicio. El vicedirector le ha retirado la carta de recomendación a una de mi clase. El vicedirector habla demasiado últimamente. Me tiene hasta las narices. Si no ganamos la próxima vez, nos lo harán. Las arcanutas se acerca otro torneo, pero nuestras posibilidades de ganar son nulas. Habrá que apretar. A profe. La obra del autor checo. ¿Crees que los ladrones fantasmas aprenden algo para Okumura? Es muy importante en la historia de literatura. Puede ser la primera que incluso la palabra robó. Se están hablando de otra cosa que no es la clase que nos están atendiendo. Hay que despertar su corazón. Las empresas podrías tendrían que quebrar y punto. Oye, ¿qué estás en clase? Deja de hablar ya de Okumura y los ladrones fantasmas. ¿Será posible? Creo que estuvieras prestando atención. Eh, cuidado, eh. La palabra robó proviene del checo. ¿Pero en qué zona de Europa está la República Checa? Norte de Europa, centro de Europa, suroeste de Europa. A ver, República Checa, sur oeste no está. Norte no está. Está en el centro de Europa. Eso es. La República Checa está en el centro de Europa. La palabra robot procede de la palabra checa robota. Y robota significa trabajo forzado. No sabía eso. No sabía yo tampoco eso, ¿no? Existir solo para hacer trabajos forzados. Hasta la etimología es tesoladora. Debería decir que no somos tan diferentes. Tenemos que trabajar para vivir. Kawakami parece cansado. En fin, si Okamura no ve a los demás como personas, despertaremos su corazón. Y hemos hecho un camino para hacia el tesoro. ¿Te has pensado lo del aviso? Si vamos a enviarlo, hay que reunirlo a todo el mundo. Vale, vamos a ver sobre lo que hemos hablado. ¿Te acuerdas de cuando hablábamos de mi investigación? ¿Quieres un rato libre hoy después de clase? Estaría un rato en la enfermería. Así que te agradecería mucho si te pasas por allí y pasas a hablar. Claro, tenemos 20 días. El aviso no lo vamos a mandarlo todavía. Porque luego me pasa eso, que voy muy rápido y de esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar con Maruki hoy. Vamos a echar un ratillo con Maruki. Que a ver cómo lo tenemos como confidente a Maruki. Perdón. Lo tenemos abandonado a Maruki. Igual que a Rivie. Maruki tenemos nivel 2. Vamos a quedar con Maruki. Y el aviso lo mandamos mañana. Tengo que comprar cosas de edad también, ¿eh? Vamos. ¿Habías hecho un buen trabajo? Ya ha llegado el otoño, así que bajarán las temperaturas. Si te parece, me gustaría que me facilitases más datos. Tienes tiempo ahora sin presiones, claro, pero... ¿Vale? No nos vendría mal un descanso. ¿Os ayudará Maruki con su investigación? Ayudadlo. Genial, acabo de terminar con una sesión de orientación. Es probablemente la enfermería. Bueno, yo voy a dar una vuelta. Vale, Margana. Desde que llegué, han venido muchos estudiantes. A decir verdad, ha sido un alivio. Todo el lío con Kamushida fue la razón por la que me llamaron. Me comentaron que los estudiantes estabais afectados y que se palpaba el nerviosismo en el ambiente. Cuando hablé con Marius me quedé asombrado, pero para bien. La gente se comía el coco con los exámenes de ingreso y a la uni. Los problemas amorosos. Vamos, lo normal a vuestra edad. Algunos tocaron temas más profundos, pero muy pocos. Otros seguían intentando recuperarse de lo de un incidente. Me alegro mucho de que los que han venido a escena esforzándose para superarlo. Gracias a ti, probablemente. Bueno, eso espero. No he hecho gran cosa, pero si he ayudado a una sola persona habrá valido la pena. Sé que soy un tipo que más se me puede confiar, pero va a hablar conmigo cuando lo necesite. Soy el orientador. Orientador. Quieras que no, al menos se me va a dar bien escuchar. Dicho esto, se me hace raro pedirte ayuda, pero... ¿Recuerdas que te pedí una que me ayudaras con la investigación? ¿Claro que sí? Sí, un trato es un trato. Dije que me ayudaras con la investigación, pero no temas, no será nada complicado. Solo necesito que me escuches y que me ayudes a resolver algunas cuestiones. Vamos a ver, quizá debería comenzar por el principio y decirte para qué es la investigación. Estoy estudiando el dolor que afecta a la mente, o mejor dicho, al corazón. Por ejemplo, el dolor que uno siente cuando le hablan mal o le alejan de los seres queridos. Me refiero al dolor derivado de los conceptos abstractos como el estrés o los traumas. El dolor físico y corporal a veces se cree necesario. Es la respuesta automática al daño o a la enfermedad. Pero, ¿qué ocurre con el dolor que uno siente en el corazón? Es otro dolor, proviene de algo intangible en nuestro cuerpo, ¿no? Algo curioso e inmaterial. Está claro que hay muchos misterios que resolver en nuestras mentes y corazones. Quiero profundizar más en estos dolores internos y psicológicos. Y aquí mi pregunta, ¿cuándo sientes dolor de verdad en tu corazón? Cuando me traicionan, cuando miento, cuando me pegan, cuando me traicionan. Ya veo, te comprendo. A veces basta con que te traicionen para sentir mucho dolor. Puede ser duro, a nadie le sienta bien lidiar con el dolor. ¿Y si hablamos de cuando te rompen el corazón? Es una de las consecuencias de enamorarse, ¿verdad? ¿Qué opinas de este tipo de dolor? Ese parece necesario. Será mejor no sentirlo. Es la seguida de un nuevo amor. Sería mejor no sentirlo. Entiendo, yo pienso de forma similar. El dolor emocional es difícil de sobrellevar. Hay quien afirma que va de la mano de los más sentimientos. Estoy de acuerdo, ¿cómo no? Creo que es un juicio muy acertado. A título personal, creo que habría que evitar el dolor. Es más, no debería de existir. Una herida en el corazón es más difícil de detectar y cuesta más curarla que una física. Por eso investigo para ayudar a quienes se aferran al dolor interno y sufren por ello. Tú me has ayudado a darme cuenta de mi objetivo. Gracias. ¿Te ha servido? Pues claro, gracias a ti, ya puedo pensar con claridad. Siento que Maruki está agradecido. Y subimos a nivel pesco de consejero. Que eso me ayuda. ¿Qué harás más experiencia con la explosión arcana cuando la explosión es personas de este arcano? Bueno, que te he enseñado a alcanzar flujo. Vale, creo que por hoy ya basta. Porque me tengo la sensación de que se me olvida algo. Ah, tu entrenamiento mental. Ah no, no me había olvidado de nuestra promesa. Claro que no. Te enseñaré más unos trucos y tú me ayudarás con la investigación. Así que da la cosa, ¿no? Bueno, ¿qué te parece algo para hoy? Gracias al entrenamiento mental de Maruki siento que obviamente se ha fortalecido. PE máximos aumentan en 5. Aquí tienes, nunca está mal, un momento para aplicar algo. Y nos da Gajariko. No sé qué es. Ahora sí podemos trabajar el tema. Bien, hemos subido con Maruki. Que nos hacía falta. No voy a ponerle un mensaje. Sí Maruki, ¿puedes hablar un momento? Estoy haciendo una cosa. Acabo de terminar la última sesión del día. Y pensé que darte las gracias otra vez por lo de hoy. Lo has borrado. Gracias. Hoy han venido muchos estudiantes. Espero que las haya escondido. Aunque a decir verdad me cuesta compaginar el trabajo con la investigación. Gracias por acceder a echarme un cable. Puede que te pide ayuda más a menudo a partir de ahora. Te lo agradezco mucho. Nos vemos. Los mensajitos. Hoy tienes tiempo. Y algo también. No. Este es algo o Kawa Kame. Va a cambiar el peinado. Te lo agradezco algo importante. Ya no trabajo de sirvienta. Es la Kawa Kame. Pero aún así. Quiero ir a tu casa hoy. ¿Estás libre? Tienes tiempo hoy. Quiero echarte una partida. Quiero procurar un movimiento. Y comprobar tus salidas de Shogi. Es prioridad. Lo siento. Estoy bien. Vale. Gracias. Cuida tu habitación. Así es de que esté limpia antes de que llegue. Recordar que le dije declaración en el último cuando hablamos. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y? No. No. Pues vale. No. Qué rabia. De verdad. ¿Pero qué? No, a ver No importa, no No importa el que El que no me quiera El que no quiera estar O es lo mejor de todo Eso es lo mejor de todo No, a ver 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 No hay No hay No hay No hay Tienes diversos respuestas, pero... La respuesta es como yo, ¿verdad? Es como tú, ¿verdad? En la primera vez pensé que hay un problema en la época, pero... ...y ahora mismo, podrás conseguirlo. ¡Suscríbete a ti! A cien por cien. Un camino en el que no debo abandonar ninguno de mis problemas. Eso prometo, me asegure de que así sea. Nivel, bueno, rango 10 de confidente con la profe. Bien, no es profe. La novia de Joker. Poder infinito. Solicito un masaje después del metaverso que te permite salir por la noche. Uuuu, ya no tengo la morgana diciéndome no puedes salir porque ya me daré un masaje y podré salir a pasear. Qué bueno. Ahora puedes pedirle a Kawakami que te dé un masaje especial. Ya puedes posicionar a Arda, la persona más poderosa de Arcano de la templanza. Ahora puedes usar el teléfono de Leblanc. Para dar un logro. Auténtica confianza. Uno de tus confineses va a alcanzar el nivel máximo. Y masaje especial de Kawakami. Ahora puedes usar el teléfono de Leblanc en la noche por la que Kawakami te vaya a dar tu masaje especial. El masaje especial de Kawakami elimina el cansancio y te permitirá salir de noche. Incluso después ir a un palacio o a Memento. No se va a hacer un palacio. ¿Qué es el cual te lo haces? ¿Y cómo te diga? No sé si tienes que ver el álido de Leblanc en el momento en el momento en el momento en el momento? Pero mi vida es algo que se muestra, ¿no? Lo que quiere decirle a mi hermano. Si quieres que te guste de la mañana y te adora. Si quieres que te guste de la marea y te le damos a la noche. ¿Y ahora puedes pedirle a mi hermano y te le damos a las casas? Y luego puedes que te guste de la marea. Es lo mismo O sea, creo que te apoyes en mí Quiero apoyarme en ti ¿Qué es eso? No entiendo nada, ¿no? Yo pensaba que era un tipo de fabricación, pero... Hoy... Si estemos juntos, ¿verdad? Otro logro. Más que amigos. Bien. Pues a estas horas... Mi mentira del antiguo y hace ruido. No me voy a concentrar con el Shogi. Creo que me convendría comprar un aire acondicionado. Lo que pasa es que no sé mucho del trado de mixto. Así que te quería pedir ayuda. Mañana irá a Kijabara. ¿Quieres venir conmigo? Vale. A ver si Fumi ha aguantado un día y... Quiere contratar al día siguiente. O sea, bien. El ruido vuelve el loco a cualquiera. Comprar cosas nuevas es emocionante. ¿No te parece? Compromete, ¿eh? Muchas gracias. Quiero ir a la tienda de electrodomésticos de aquí, Kijabara. Nos vemos allí. Una tienda de electrónica, ¿eh? Mola bastante. Y... Son cositos enormes. Ah, que jueves es fiesta. Por eso me ha dicho eso. No sé. No sé. No sé. Pero el ruido de ventiladores me molesta. Me cuesta concentrarme para leer. Siento estar demorando el asunto. Eh... ¿Y por qué no ambos? No tengas prisa. No tengas prisa. Gracias. Aún así, no debería ser tan indecisa. Podría perjudicarme a la hora de jugar. Ha sido vencido rápido. Y ya es. ¿De qué la conozco? Eres Kitagawa, el de artes, ¿no? Yo soy Kumi Togo. También. Voy al Kosei. Togo. A la jugadora profesional de Shogi. Soy Yusuke Kitagawa. Un placer. ¿Habéis venido por disfrutar del aire fresco? No, me está ayudando a elegir un aire acondicionado. Kitagawa has venido por... Mi cuarto es un arco. La solución es buscarme un lugar más cómodo para que mi creatividad fluya. ¿Por qué no te quitas capas? Ha sido una idea muy ingeniosa, pero me temo que esto no es un momento ni el lugar. Me gasto el dinero exclusivamente en productos de arte. Pero tanto calor me nubla la creatividad. Aquí disfruto del fresco y me inspiro en las nuevas tecnologías. ¿Qué más se puede pedir? Ya bien. Tu argumento es convincente, Kitagawa. Entonces, ¿tú también lo entiendes todo? Tengo un tajo. La espada de la creatividad puede abrirse para cualquier adversidad. Ya sea la mano de un pintor o de una estratega. Lo importante es tener el puño con valor. Es un poco excéntrica, ¿verdad? Mira quién fue a hablar. Me recuerda a ti. Me recuerda a ti. ¿Eso es un cumplido? ¿Ocurre algo? No, nada en especial. Por cierto, Togo, ¿te has decidido por un aire acondicionado? No, es que no me decido entre un aire acondicionado o un ventilador. Yo elegiría un ventilador, pero el ruido me molestaría. He visto uno sin aspas. A lo mejor sí te sirve. ¿Un ventilador sin aspas? ¿He visto un ventilador hueco que funciona? La tecnología ha evolucionado mucho. Pues decidido. Me quedo con ese. Con una tecnología tan avanzada puede ser que me ocurran nuevas estrategias. A ver, en el que te instalo tendrán que instalártelo. El ventilador ese, ¿no? Me alegra haber oído el sitio de ayuda. ¿Qué piensas hacer con el viejo? Si no lo quieres, dámelo. ¡Uy, no! Aquí todo el mundo. ¿Os conocéis? ¿Cuántos contactos tienes? Anda, si es mi fune. Una famosa divina. Impresionante. ¿Qué adivina? Eh, dinero. Lo sabe todo. No todo. Y sin mis cartas del tarot no puedo predecir gran cosa. Ah, pero por tu aura puedo adivinar varias cosas. Ya. Parece que tenéis una relación interesante con... ¿Vamos allá de algún simple amistad? ¿Percibo un vínculo por lo que habituas? Ya veo. Bueno, no te equivocas. Pues sí. Eres una persona muy misteriosa. Sus estrellas arden con intensidad. Qué extraño si no los has juntado. Por cierto, mi fune. ¿Qué haces aquí? Sí. Quería reemplazar mi viejo ventilador eléctrico. Sé que la peor de la calor ya ha pasado. Pero necesito uno para los veranos de Tokio. Vaya coincidencia. Yo también estoy... Estos dos me ayudan a elegir un modelo. Madre mía. Otra extraña coincidencia. Quizá el destino nos ha juntado. Podemos mirar los ventiladores sin aspas juntos. ¿Sin aspas? ¿Cómo dar aire si no tiene aspas? No me lo creo. Pero para creer. ¿Lo inspeccionamos? ¿Qué? ¿Qué diandres? ¿Qué diandres? ¿Qué diandres? ¿Qué diandres, señor? ¿Qué... No tiene nada, al mí? No tiene nada, señor. Convienes a cerrar Uy, la ataque mi 5% de descuento 2% de descuento 2% de descuento 3% 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 de descuento 4% de descuento 4% de descuento 4% de descuento 4% de descuento 5% 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 de descuento 6% 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 de descuento 7% de descuento